Bueno gente, necesitamos que compartan urgentemente este video. Estamos en el Tribunal de Aguadilla. Miren esto, miren, detrás nuestro. El batallón de policía, una vez más. ¿Saben por qué? Aquí dentro, en el Tribunal de Aguadilla, están enjuiciando las seis personas que le cayeron a tiro. A las seis personas, a los seis manifestantes, bueno, fueron más, que le cayeron a tiro. La policía de Puerto Rico decidió erradicarle cargo a los seis manifestantes porque no arrestan asesinos, no arrestan asesinos. ¿Pues qué sucede? ¿Y qué sorpresa se acaba de encontrar el pueblo aquí ahora mismo? Todas estas policías que ustedes están viendo aquí, fue porque justo, justo en la salida del tribunal, acaban de salir la policía, los guardias de seguridad que tienen sobre el proyecto de las cuevas golondrinas, los guardias que tirotearon, los guardias de los guardias que tirotearon a los manifestantes son agentes de droga y acaban de ser grabados aquí ahora mismo, conduciendo una patrulla de la policía y los propios agentes diciendo que es que ellos son agentes de droga. ¿Usted está escuchando esto, secretario de Justicia? ¿Usted está escuchando eso, comisionado de la policía? ¿Ustedes están escuchando eso, los agentes del FBI? ¿Es que en este país se ha prestado la policía de Puerto Rico, entonces, para tirotear manifestantes? ¿Eso es lo que está pasando? Y después cuando la gente viene, mire, rapidito, mataron un chamaquito en Cataño, de cuatro baños, y esta gente viene a radicarle cargo por otra cosa. Aquí tienen un tipo que hirió de bala a manifestantes, quisieron arrestar a los manifestantes y le tirotearon a agentes de droga de Puerto Rico. Policías de Puerto Rico, según acaban de decir ellos mismos ahí. ¿Usted sabe lo que eso significa, verdad, secretario de Justicia? ¿Usted entiende lo que yo le estoy diciendo? Que la policía de Puerto Rico, en carácter privado, va a darle seguridad privada a estos criminales para que luego vengan aquí a que estos fiscales y estos jueces vengan ellos a criminalizar a los que están protestando. Eso es lo que está pasando. Con razón ahora, de pronto, Bobo Criado se ha convertido en un crimen. Pues seguro, si mira, esta gente, esta gente, trabajan para los criminales ambientales, los defienden ahí, ahí, en el tribunal de Aguadilla. Se lo dijimos mil veces, aquí en el tribunal de Aguadilla, yo le voy a decir algo a usted, secretario de Justicia, si el comisionado de la policía que permitió esto, no metió mano, esta fue la última y esta colmó la copa. Miren, mírelo, ahí dentro hay seis personas que le cayeron a tiro. Pues los que le cayeron a tiro son agentes de drogas y acaban de salir de ahí y se han montado una patrulla y acaban de conducir la patrulla. Dicho por ello, no me lo estoy inventando yo, fueron grabados y esto es un, esto es grave, esto es serio, significa que la policía de Puerto Rico tiroteó manifestantes como agentes de seguridad privada. Y esto va a tener que tener algunas consecuencias, secretario de Justicia, o hacen algo. Mire, aquí estamos todos en vigilia esperando que salgan esas seis personas. Ahora vamos a ver, porque muchos decían, ah, que esos son protestas de gente violenta. Ahí tienen, ahí tienen. Policías de la división de drogas eran los que estaban ahí entre los que estaban tiroteando los manifestantes. Y tenemos que darnos aquí cuenta ahora, porque vienen a enjuiciar seis personas que estaban protestando y los tipos salían de allí, de allí, de una guagua, de gestos especiales con unos chamaquitos esposados. Cuando van a salir por aquí, se montan en la patrulla y el propio policía dijo que ellos pueden conducirla porque son agentes de droga. ¡Párgame! ¿Vieron que los íbamos a coger? Que no porque ustedes van y utilizan la fuerza del sistema, el aparato gubernamental. Ustedes van a aplastar a un pueblo que no es tonto. Se lo dijimos, aquí está evidenciado. Si usted no hace nada, Secretario de Justicia, no hay ningún problema. Mañana en adelante empiezan los mensajes. Y este país va a poner a correr a una de las agencias más corruptas que tiene este pueblo, que es la policía de Puerto Rico. Que se han prestado, se han prestado de lo más alto para permitir que los crímenes contra el medio ambiente se ejecuten y para defender a quien se está robando las playas de este país. Y ese relajo se va a acabar. Porque si este gobierno no funciona, el pueblo lo va a hacer. Compartan este video. Por eso es que usted no ve aquí ninguna noticia. Usted no ve a nadie aquí. Cuando los arrestan, están todos los medios aquí. Todos los medios. Hasta ahí. Y la noticia dice que arrestaron manifestantes. Ahora yo quiero ver las noticias de Puerto Rico diciendo Ah, es que los que tirotearon a los manifestantes son agentes de droga. Y trabajan aquí. Esa es la noticia. Esa es la noticia. No se preocupen que el pueblo lo va a hacer.